que se realiza en nuestro país contra el racismo y la discriminación racial. Llegamos hasta la Plaza de África y nos acercaremos al quehacer de la Cátedra Nelson Mandela una red académica de difusión, investigación y activismo en la lucha antirracial en nuestro país. Converso con María de los Ángeles, Ferrer Álvarez, miembro de esta red. Gracias, Mafa, y bienvenida. Mafa, coméntanos sobre la Cátedra Nelson Mandela que tiene representación en todo el país. ¿Cuáles son los objetivos de esta cátedra? ¿Qué acciones realizan? Bueno, la cátedra fue creada para apoyar el programa de gobierno de la lucha contra el racismo. Se está tratando también de que quede plasmado todas estas documentaciones, todas estas investigaciones que formen parte de una compilación de información importante del quehacer de esta cátedra en función de lo que socialmente representa o para el beneficio de la sociedad cubana, el mejoramiento de la sociedad cubana. Mafa, desde el propio triunfo de la revolución ha sido una voluntad del gobierno cubano erradicar el racismo, la discriminación racial institucional. Son muchos los ejemplos que podemos poner de los hechos que han acontecido en Cuba contra el racismo. Incluso desde 2019 existe el programa nacional contra el racismo y la discriminación racial. No obstante, desde las investigaciones que realizan en la cátedra Nelson Mandela podríamos hablar de que persisten manifestaciones de discriminación racial al centro de la sociedad cubana. Lo primero que tenemos que ver es que no podemos enmarcarnos en que el inicio de esta lucha antirracista comienza con el triunfo de la revolución. Mucho antes del triunfo de la revolución ya las luchas antirracistas estaban teniendo sus manifestaciones tantas veces como que las personas afrodescendientes afectadas tenían la necesidad de salir de esa situación y estas luchas emancipatorias tenían siempre sus acciones. De acuerdo a lo que me preguntas con el racismo institucional, considero que todavía, aunque hay toda la intención y la voluntad política para que esto se erradique, todavía tenemos acciones que hacer entre todos. Hay muchos ejemplos que te puedo poner. No podemos decir que tenemos el racismo institucional erradicado en Cuba. Te puedo poner el ejemplo. Vamos a revisar la base material de estudio desde la primaria hasta la universidad. Y cuando tú llegas a la primaria encuentras un libro de texto, algo tan simple, en un niño de la primaria, donde todas las imágenes que grafican lo que el niño tiene que asumir como que es lo que está aprendiendo a leer son imágenes de personas blancas. Entonces hay que ir trabajando en estos temas. Desde la institucionalidad puedo hablarte de los programas de estudios de las escuelas de belleza que no tienen incluido todavía el apartado de belleza afro de manera formal. Hay que trabajar en esos programas de estudios y que quede incluido oficialmente en los programas de los institutos politécnicos de belleza del país, que son muchos. ¿Verdad? Mafa, ¿qué cree usted? Ya hablábamos de que la voluntad política existe, pero ¿qué cree usted que falta por hacer para erradicar el fenómeno de la discriminación racial por completo al centro de nuestro país? Bueno, yo pienso que el diálogo franco y abierto tiene que existir de manera más frecuente y hay que irlo canalizando desde los altos estratos hasta llegar a la población civil. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que esto impacta en el tema de la cultura. Entonces tenemos que hacer muchas acciones porque ya el racismo ha formado hasta parte de nuestra cultura. Es decir, es un fenómeno que venimos arrastrando históricamente y que está muy arraigado. Es decir, por tantas acciones que hagamos ahora no estamos aspirando que de la noche a la mañana se va a erradicar el racismo. Pero sí tenemos que impactar en este tema cultural con fuerza para que podamos ir mitigando poco a poco e ir desvinculando estas cosas que las personas han asumido en su ideario, en su imaginario social como que estaban bien concebidas y que son flagelos que destruyen el componente psicosocial del ser humano. Un reciente informe de la Cancillería cubana apuntaba La apología del odio, la promoción de la intolerancia y las ideas supremacistas sobre bases de origen nacional, religioso o étnico y la xenofobia son ajenos a la vida política, social y económica del país. Y aunque, como decíamos, sea una voluntad de gobierno comprender que el fenómeno existe, Este es un paso fundamental para tomar acciones concretas que verticalicen, que transversalicen a todo nuestro país. Acciones concretas para eliminar el racismo y los vestigios de discriminación racial. Estaríamos siendo completamente coherentes con los idearios humanistas y antirracistas de todos los cubanos de bien. Muchas gracias. Devuelvo la señal al estudio. Seguimos.